Música Quiero sentir tu cuerpo con tipo amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tu lo tienes vente acercando con poco amigo Un poquito a poco muy despacito Yo estoy sintiendo mas que bonito Vente anillando con rinconcito Direct queriendo poco a poco que tal Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh ¡Gracias!